Bueno pues en el vídeo de hoy vamos a ver cómo entrar a ligas siendo un equipo amateur En este vídeo te voy a dar el método, los métodos más sencillos para entrar a las ligas Y bueno, ya veréis que tampoco es muy muy difícil, vais a depender mucho de vosotros Y sobre todo os voy a explicar cuando ya estéis dentro de la liga lo más importante Y por lo que de verdad tienes que ver el vídeo entero Y recordarte que este canal está protocionado por eSportsMobile Os dejo en la descripción o link directamente a su web Que si alguien necesita un poco de internet en su móvil, un poco de fiebra para que no le vaya muy lento Porque ya sabemos que muchas veces cuando estamos viendo mis vídeos Sobre todo pues va un poco lento el internet así que recuerda y si por favor va abajo en la descripción Que además si invitas a algún amigo puedes conseguir dinero y sorteos que eso siempre viene bien Aparte antes de empezar avisaros de que en el apartado de comunidad del canal de YouTube Que siempre estoy hablando por ahí así que si no me seguís seguirme porque por ahí también pongo contenido He preguntado si queréis que hagamos sorteos mensuales junto a eSportsMobile para vuestro club Solo enfocado a gente que tenga un club Muchos me habéis dicho que sortee líneas gráficas, que sortee dinero de por sí Así que dejame en los comentarios que os gustaría que sorteásemos Y estate atento para poder participar a ver si te toca Bueno empezamos directamente con todo ¿vale? Cosas importantes para entrar en una liga que son obvias pero hay que recalcarlas Uno, tener un roster Dos, tener redes sociales activas Tres, tener diseños de match days o diseños en general Y cuarto, tener vuestro logo en PNG y o en vectores Si no sabéis como pasar vuestro logo a vectores os dejo por aquí un vídeo que os explico Y es muy sencillo así que te recomiendo que te pases Vale a ver, ¿cómo entrar a una liga? Oye Jordi, ¿cómo yo puedo entrar a una liga con mi team de eSports Amateur? Acabamos de empezar, tenemos ya el roster, tenemos todo lo que has comentado ahora mismo ¿Cómo yo entro a una liga? Dos cosas importantes para entrar a una liga La primera es buscar si tienen un formulario para peticiones para entrar a la liga Esto lo puedes buscar en su web, en sus redes sociales, en su linktree En muchos sitios, buscan la liga, bueno obviamente tendrás que haber buscado una liga en la que quieras entrar Buscas en las redes sociales, te buscas si tienen algún formulario En su web si pone algún formulario para registrarte En algún sitio te lo pondrán si lo hacen en forma de formulario Y la segunda que es la que más gente, más clubes utilizan y la que más ligas tienen como método Es simplemente el preguntar por la liga Preguntar a algún encargado, a alguna persona responsable de la liga El cómo entrar Más que nada porque muchas veces lo más sencillo es preguntar MD, correo, por algún sitio Ir preguntar y dirás Vale, ¿cómo pregunto yo? Porque si les digo hola quiero entrar a tu liga Nadie me va a contestar, van a pasar de mi cara Vale, te explico cómo hacerlo Lo primero va a ser presentarte, ¿vale? Vas a tener que poner tu nombre, tu cargo dentro del club Y lo segundo va a ser remarcar que quieres entrar a la liga Es decir, hola buenas, soy tal, soy el tal de este equipo Estamos interesados en entrar en la liga PAL Con nuestro roster de tal Y nuestro proyecto se basa en esto, esto Hemos competido en tal, tal, cual, no sé qué Ahí pues tú te enrollas Bueno, no te enrolles de por sí Pero sino que vas contando todo lo que tengas que contar Sobre la información de tu equipo Luego pasas a mostrar métricas de tu equipo Ya sea seguidores, interacciones, la fanbase Un poco en general cosas que les pueda interesar a la liga Gente, suscribiros por favor Y si no, dale like Que eso os apoya mucho más En concreto de tu equipo Si sos un equipo que acabáis de empezar ahora mismo Y no tenéis pues tantas métricas para enseñar Simplemente enseñad lo que podáis Porque siempre ayuda Luego es importante hacer un call to action Una llamada a la acción Referente a mantener el contacto Y también hablar sobre el acceso Un ejemplo claro sería Nos gustaría saber si hay plazas Y cuáles son los procesos principales Para poder acceder a la liga Eso ponerlo en el texto Al final del texto En un call to action Esto es más que nada para dejarle claro De que quieres mantener el contacto De que quieres una respuesta Sobre cómo acceder Y bueno, es eso Para mantener el contacto Y que simplemente dejen el leído Y por último Y esto es importante Pero puedes obviarlo En todo caso Es del tener un dossier Que en este vídeo Te enseño a cómo crear un dossier Para un torneo Pero te sirve también Para tu propio equipo Adjuntar un dossier Y adjuntar los links A tus redes sociales Esto se lo enviaríamos por MD Por correo Sobre todo Si es que tienen correo O en su web Te lo ponen Y esta sería la carta de presentación Para el segundo método Que es directamente hablarles Pero como habíamos visto Si tienen formulario Simplemente ve al formulario De esa liga Y rellénalo Y vamos con lo importante Del vídeo Para mi opinión Que más allá De entrar en una liga Es el hecho De cuando ya estás dentro De la liga Cómo hacer Para mantenerte en la liga Y no tener una mala reputación Porque es muy típico Que los esports más amateurs Haya muchos inconvenientes Con los clubes Clubes que son poco profesionales Clubes que demuestran Que no tienen nada de interés En la liga Y solo están por estar O incluso equipos Que la lían un montón Por barbaridades Que hacen Estando en la liga Así que tú No vas a ser uno de esos Tu equipo no va a ser Uno de esos Y aquí te digo Las cosas importantes Para tu equipo Para que una vez Estés en la liga Salga todo bien Y sepas Cuál va a ser tu rol En la liga Importante Tu desempeño El desempeño De tu equipo Va a ser Lo de menos Da igual Si terminas Último O primero Lo importante Va a ser Dejar una buena imagen Y respetar A todos Los que estén En la liga Léete la normativa La mayoría de ligas Las amateurs O un profesional O profesional Suelen tener Un reglamento Unas normas Léetelas Tenlas claras Estudiatelas Si lo necesitan Leérselas Los propios jugadores Porque hay algo Específico para jugadores Que se lo lean Y que lo tengan Todo claro Porque para algo están Que es para respetarlas Y tenerlas en cuenta Trata de generar Contenido Para redes sociales Sobre todo Para youtube Barra youtube shorts Y tiktok Es por esto Que tampoco te interesa Quedar primero O último en la liga ¿Por qué? Porque el contenido Lo vas a sacar igual Y te puedes dar a conocer Gracias a eso Gracias a crear contenido A diferenciarte Así que si creas contenido Lo resubes a youtube Lo resubes a tiktok Haces algo diferente Al resto Más allá de competir Te va a beneficiar Mucho más Que incluso Quedar primero Porque pues Te conocerán Solo los de la liga Pero si lo haces contenido Puedes quedar quinto Pero puedes traer Mucha fanbase A que te vean La próxima jornada Por eso Otro punto Haz lo posible Para que te dejen Hacer watch party La watch party Básicamente Retransmitir Por tu cuenta En la propia competición Ya sea Cogiendo el directo Casteado O si es que lo están Casteando De la liga Hacer la retransmisión Directamente Cogiendo esa imagen O Que te dejen Meterte en la partida Como espectador Y haces tú Directamente El casteo Digamos El directo Viendo Desde el propio juego Una de dos Si te dejan Una de esas dos Perfecto Porque puedes sacar contenido Y te va a beneficiar Mucho Así que enfócate En pedir Si se puede hacer watch party O intentar que te dejen Hacer watch party Crea un branding Alrededor De la competición Por ejemplo Imagínate que tu equipo Es bastante bueno A lo mejor no es de los mejores Pero es bastante bueno Incluso si es de Hacer un poco el rol De los creídos De los que sois superiores Siempre respetando Sino más que nada Pues por ejemplo Bueno Mañana competimos contra este Partido fácil GG Pero bueno Vamos a competir Porque toca competir Un poco de ese estilo ¿No? Como somos bastante buenos Somos los mejores A ver si tenemos rival Etcétera Obviamente Diferentes roles Como puede ser Todo lo contrario El equipo humilde El equipo que bueno Respetamos en todo Queremos competir Respetamos al rival A lo mejor es el Que va último Nosotros vamos primeros Pero A lo mejor nos ganan Así que nosotros No vamos a decir nada Somos humildes Nosotros somos Super humildes O incluso podéis ser Los divertidos Los que os metéis un poco Con todos Metéis un poco de salseo Etcétera Intentar tener un rol ¿Por qué? Porque Un equipo Que no Que no van Y no vienen No hace nada No hace absolutamente nada A nadie le gusta A nadie le gusta Competir contra un equipo Que no te crea salseo O no te transmite Unas vibras X o Y O a nadie le gusta Ver en una competición Equipos Que son como Los muertos Que solo están Por estar Por eso tener un rol Ser como Tener una etiqueta Dentro de la liga Es bueno Más que nada Por eso Porque le das Un poco más De contenido En general Y no es una liga Tan seca Ya veis que esto pasa En cualquier liga Sobre todo Las profesionales Que hacen Estas estrategias Los equipos Para que las ligas No sean sosas Haya contenido Y la gente Quiera ver más La liga Así que Tú no seas Un equipo mediocre Y ponte tu etiqueta Lo puedes decidir Directamente Pues decir Vale Somos buenos La de creídos O la de humildes Nos gusta picar Un poco a todos Aunque no seamos los mejores Pues un poco La faceta esa De divertidos Puedes ver vosotros mismos Otra cosa importante Cread un calendario Con todas las jornadas Y los horarios Obviamente Si ya están Preestablecidas En la liga Esto Lo puedes hacer En una imagen Y esto servirá Para colgarla En vuestras redes sociales Y que la gente Que os siga Pueda saber Pues mira Mañana Hay jornada Pasado No Pasado Si Etcétera Además Para vosotros mismos Obviamente Para tenerlo claro Cuando tenéis partidos Esto es importante Si durante la liga Hay algún tipo De inconveniente Salseo Algo mediático En vuestro club Yo que sé Como pasó Por ejemplo Con Rebels En la Superliga O como pasa Muchas veces O en la misma Valorant Champions Que Bueno Que Riot Tuvo que salir A explicar De que se iba a repetir No sé si era la semifinal Porque hubo un bug Tal Ese tipo de cosas Si repercuten directamente A vosotros Haced un comunicado Ya sea directamente Un típico comunicado De una imagen Un texto Y explicar un poco tal O si podéis Hacerlo con un vídeo Con algún representante Que lo explique en vídeo Pues puede ser hasta mejor Porque si sale una persona La gente Pues le pone más empatía Pero siempre Tratad de Comunicar Cuando hay algún problema O alguna cosa Lo comunicáis Porque si os calláis Va a ser peor Para vuestra reputación Si dejáis las cosas claras O explicáis O argumentáis O lo que sean Pues Hacedlo Y esto Podéis hacerlo todos Pero yo creo que este consejo Es sobre todo Para los que os veáis Dentro de la liga Cualquier liga De cualquier juego Para los que os veáis Más campeones Que notáis que sois Muy superiores Al resto Lo que yo os recomiendo Que hagáis Y me lo agradeceréis Cuando termine la liga Es El Grabar un poco El proceso Porque Esto lo que hará Es que Si vosotros grabáis El proceso Vais compartiendo En redes sociales Vais creando contenido Del proceso De tal Y ganáis la liga Y grabáis como ganáis Y ganáis todo Luego podréis hacer Contenido extra A raíz de eso Como por ejemplo Puede ser Hemos ganado la liga Esta fue nuestra reacción Y ponéis Hacéis como una especie De mini documental De como fue el proceso Y como ganáis Os servirá a futuro Por si vuestro propio club Crece Y necesitáis rescatar Momentos de Anteriores temporadas Y tenéis ya Por ejemplo Cuando iniciasteis Vuestra primera competición Ese tipo de cosas Son Pequeñas factores Que los haces Ahora Pero a lo mejor No veis resultados Pero en un futuro Te pueden servir Para proyectos Más ambiciosos Como el que he podido decir Un propio documental Imaginaos Sois Teameretics Y empezáis Teameretics Y grabáis los procesos A lo mejor No ganáis Grandes competiciones Pero cuando en un futuro Ganáis grandes competiciones Luego podréis Recopilar Todo ese contenido Y hacer Algo más visual Y que llene más a las personas Y consigáis Una unión más fuerte Con la fanbase Porque explicáis Vuestra historia Así que crear contenido De el proceso Durante vuestra liga El proceso Durante las competiciones Eso os va a ayudar Muchísimo Y bueno Ya sabéis Esports Mobile Nos patrocinan Se vienen sorteitos Estad atentos Suscribiros Compartid Like Y nada Nos vemos En la próxima Adiós Si tú le das Justo aquí Vas a ver El vídeo entero Este short Está creado A raíz De este vídeo Si es algo extraño Es algo que ha puesto Nuevo YouTube Pero bueno Tú pincha Y dirás ¿Y qué encuentro en este vídeo? Bueno Pues si tienes un equipo de esports O si te molan los esports Podrás aprender Cómo entrar A una liga Y cosas importantes Que el resto No te va a decir Así que si quieres Entrar a una liga Y además Que salga Muy bien Dale ahí Te espero